Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. Particularmente para la rama, con todo mi amor siempre, a gozar todo el mundo, la canta con nosotros. En mi suerte medicina, ay cucú, ay cucú. A noche te brilla ya en la esquina. En la calle cruz, bailando la vela mía. Porque tú eres la negra que me vacila. En mi suerte medicina, ay cucú, ay cucú. No sé yo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Porque tú eres la negra que me vacila. En mi suerte medicina, ay cucú, ay cucú. Me tiene loco. 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 Me tiene la vela que me vacila. Me tiene la vela que me vacila. Ay cucú, ay cucú. Por que soy de la nena que me vacía, de la camiseta de piscina, para todo el reino. Por que soy de la nena que me vacía, de la visión de mi visita, hay como hay como tibia. Para un fernampele voy a dedicar, de la camiseta de piscina, que me vacía, de la camiseta de piscina. Ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, mira todo, ay Cucú, cóyeme tú, ay Cucú, dime tu luz, me vacila mi vida, ay Cucú, yo que mira Cucú, ay Cucú, que revolú, ay Cucú, vacíname tú. Ay Cucú, away Cucú, que revolú, ay Cucú, que revolú, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, yo que voy a comer, ay Cucú, vacíname tú, me vacila mi vida, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, ay Cucú, si yo que me cocó, no me quiera decir igual, Dime, cucú, qué vamos a hacer, qué va a pasar Porque tú eres la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Cuando te veo pasar yo me amoro Y eres que eres cucú, eres que me vacina Porque tú eres la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Y eres que sabes que eres la negra que me vacina Porque tú eres la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Yo tengo la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Porque tú eres la negra que me vacina Yo tengo la negra que me vacina Y eres la misma eres tú Porque tú eres la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Y me da, me siento como que, ay, cucú Póñeme tú, ay, cucú Dame tu luz Tú me vacina, ay, cucú Que me viva cucú, ay, cucú Que revolú Ay, cucú Vacílame tú Me tiene medicina, ay, cucú Porque tú eres la negra que me vacina Que me hiciste medicina, ay, cucú, ay, cucú Ay, ay, como mira si me vacila, que ahora veo a todo el mundo con las manos arriba Porque no hay una nena que me vacila, que sucesida, que mi siente felicita Ay, como, como, ay, como, ay, que rico es la bonita, pero es la mía Y en tu boca, a mí que me alucina querida, que no hay una nena que me vacila Y en tu boca, a mí que me vacila, que mi siente felicita Ay, como, ay, como, tú solo tienes vida, que niño ya no es mentira A donde tú quieras, tú no hay una nena que me vacila Y en tu boca, a mí que me vacila, que mi siente felicita Ay, como, ay, como, tú venga, te vuelve lo que a ti, no hay una nena Yo venga a tomarme con mi corazón, que sube la vida Y en tu boca, a mí que me vacila, que mi siente felicita Ay, como, 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 ay ¡Suscríbete al canal!